Debe continuar este programa de televisión hoy en vivo, Willy García, cuanta salsa y de la buena, en un solo programa de televisión, oh mi Dios, una candidata de días, piña, espera, y Julio, ¿dónde está Julio? Míralo ahí, oiganme, estamos aquí, en el estudio, tengo a Julio Clemente aquí porque lo tengo secuestrado, ese show se acabó, mi papá Iván Ruiz me dijo que dejara la cocina, cero probadita, cero nada, ahora voy a ser presentador, televisión, show del mediodía, ¿para qué que yo te he secuestrado? Vaya para su cocina, vaya para su cocina, vaya para su cocina hermano, la cocina le espera, la cocina le espera, señores, deje el mal vivir, coge la cocina, ya, ya, deje el mal vivir, coge la cocina, señores, buenas tardes, que bueno que están aquí con nosotros, yo me acabo de integrar en este momento y no podía quedarme porque aquí está uno de los grandes artistas de Colombia, de mis preferidos, aquí está Willy García Willy, hermano, permítame darte un abrazo, yo estoy muy bien y ahora mejor que estás tú con nosotros aquí, yo quiero que tú me hagas un poquito de gota de lluvia, gota de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón, wow, Willy, ¿qué te trae por la República Dominicana? sabemos que tú estás aquí en el show del mediodía, vamos a aprovechar inmediatamente para llevarte al estudio, pero contéstame ahora. Bueno, no, estamos, tenemos un concierto en el Harrow Live con Chiquito Timbán, con Jochi Santos, estamos promocionando la canción Me Faltas Tú, estoy dándole la vuelta a esta tierra que me ha dado tanto, esta tierra que ha apoyado tanto mi carrera y estoy feliz, feliz de esta oportunidad que me da la vida. Willy, ¿cómo dice la canción nueva? Pero si me faltas tú, es como vivir sin luz. ¡Epa! Eso, mira, aquí tú tienes muchos fans de República Dominicana que siguen tu carrera prácticamente desde tu inicio, y yo sé que mucha gente quizá quiera saber parte de la historia tuya y eso lo vamos a conversar en breve, eso vamos a conversarlo aquí con nuestra gente del estudio, mira cuánta gente viene a recibirte, Willy, mira, un aplauso para Willy, muchachos. El aplauso se escucha fuerte para Willy. Doctor, venga, venga, mira, este es el ángel del pueblo, no sé si en Colombia lo utilizan, ese es el doctor Cruz y Miriam, Willy, este es el doctor Cruz y Miriam, este es el ángel del pueblo, el hombre que resuelve todos los problemas de la República Dominicana que le llevan. Qué bueno, es bueno tener un doctor como él. Tuyo y te admiro, realmente eres un ejemplo para toda la sociedad, felicidades. Qué placer estar aquí. Willy, sígueme bien, sígueme bien. Señores, aquí está, aquí está Willy García, Iván, mira a Willy aquí. Madre mía, lo tenemos aquí. Pero estás aquí, estás aquí, Willy. Qué bueno, Willy, que alegra. Inmediatamente, señores, con este recibimiento que tenemos en el show del mediodía, este artista tan especial desde Colombia, aquí está Willy García. Vaya a cantar, Willy. Tiempo con Cijal. Y qué música, buena salsa. Dale, Willy, dale, Willy. Ok, con el permiso de todos ustedes, yo quiero participar con toda la gente que está aquí en el estudio. Este corito lo canta mi orquesta y también lo cantan ustedes. Dice así. Na 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 Esta manera de amar también de alguna novela Sabemos que la vida sin amor no es tan buena Se acuerdan de mí y te patrán de tu piel Tú conviertes en todo el mundo de mis hijos Como la tinta y el papel Me emociona tu mirada Me da ganas de que seamos juntos No me estoy en gana O en la cama O en la calle Porque el mundo entre los dos Como la vida es tan corta aprovechemos el tiempo Tú dices lo que quieres, yo digo lo que pienso No tanto tiempo, estamos en pico, muchachos Para qué preocuparnos cuando se amanecerá Dejamos vueltas y solos y quiero cambiar Para que estemos juntos no necesitamos más Me emociona tu mirada Me da ganas de que seamos juntos El sol en la ventana O en la cama O en la cama O en la calle Porque el mundo entre los dos O en la cama O en la cama O en la cama Dame más, otro bonito, quiero tener, monta de tu cuerpo, una y otra vez, suspirte con piel, dame más, oye mire, quiero tener, porque me voy a tener otra vez, yo tuve, una y otra vez, tu corazón y el mío, dame más, no sienten frío, quiero tener, porque me cuidas si te cuido, oye, mira lo que te pido, una vez, tú sabes lo que te digo. Donde quieras, si tienes caña, no quieras, te debes de abrazarme y te quererme, como quieras, soy para ti, donde quieras, cuando te quitan el ronco, que me hagan esa loca, porque sabes que me gustas, como quieras, porque sabes que provoca, donde quieras, y cada vez que me toca, cuando quieras, mi cuerpo se ensofa loca, acércate mamacita, como quieras, que voy a morderte la boca, donde quieras, donde quieras, cuando quieras, a la hora que sea, dime que me quieres, mi amor, como quieras, yo te sigo la idea. Hágale que no viene caldo, mamá. No, 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 no. No, no, no. Willy García entre nosotros, Ruskin Pimentel Qué artista, qué artista, Dios mío, cómo está este estudio Qué artista, hermano, qué artista